El tener un abdomen esculpido es como una especie de sinónimo de bienestar, de salud, de que te cuidas. Lamentablemente, la capa de grasa subcutánea genética hace que muchísima gente no consiga marcar estos abdominales por mucho deporte que haga y por mucho ejercicio. Otros, en cambio, los marcan fenomenal. ¿Qué solución podemos dar a esto? Pues la marcación de abdominales es una técnica quirúrgica que lo que hace es retirar selectivamente la grasa subcutánea mediante el lipoláser para definir esa musculatura.